Cada palabra, cada sonrisa, cada mirada, cada momento de convivencia, cada llamada, cada suspiro que me dedican tus fantasías, cada gemido que te provocan las ansias mías. Subes al cielo en cada noche que nos tenemos y nos quedamos aprovechando que nos amamos. Solo te pido que no abandones, que estés conmigo, te sigo amando, yo te prometo, sigue gozando. Y no te vayas nunca, y no te pares nunca, y no dejes el ritmo, y no esperes que yo me rinda. Cada silencio, cada parada, cada abandono, cada minuto que esto separe será perdido, cada suspiro que ya no exista entre nosotros, cada gemido que no te escuches será una pérdida. Cada palabra, cada sonrisa, cada mirada, cada momento de convivencia, cada llamada, cada suspiro que me dedican tus fantasías, cada gemido que te provocan las ansias mías. Y no te vayas nunca, y no te pares nunca, y no dejes el ritmo, y no esperes que yo me rinda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cada silencio, cada parada, cada abandono, cada minuto que esto separe será perdido, cada suspiro que ya no exista entre nosotros, cada gemido que no te escuches será una pérdida. Cada palabra, cada sonrisa, cada sonrisa, cada mirada, cada momento de convivencia, cada llamada, cada suspiro que me dedican tus fantasías, cada gemido que te provocan las ansias mías. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!